Vuelve a resplandecer Y pon tu paz en mí Y aquella luz que me llamó Vuelve a brillar en mí Y en tu gran resplandecer Guía nuestro camino Por sendas a justicia Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones Desde el comienzo de la cuaresma Por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad Hoy nos congregamos para iniciar con toda la iglesia La celebración del misterio pascual de nuestro Señor Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la Ciudad Santa Nosotros llenos de fe y con gran fervor Recordamos esta entrada triunfal Sigamos al Señor Para que por la gracia que brota de su cruz Lleguemos a tener parte de la resurrección en su vida Santifica con tu bendición Estos ramos Para que cuando seguimos con aclamaciones a Cristo Rey Podamos llegar con Él a la Jerusalén celestial Que vive y reina Por los siglos de los siglos Seguimos con los ramos en alto Y cantamos ¡Gracias! 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 que me lleva a encontrar tu hermosa paz, tomando cada día mi cruz, cada paso que tu deseo daré. Gracias por ver el video.